Familias huigalpinas, militantes y simpatizantes, un sábado más caminaron unidos para respaldar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Si vamos a votar ahora en noviembre, vamos a votar en la casilla 2, que es la casilla del Frente Sandinista. Vamos a votar por un programa que va a presentar el Frente Sandinista a la población de Huigalpa. Estamos caminando en alegría, en paz, en prosperidad, en familia, recorriendo las calles de Huigalpa para juntos seguir adelante con este proyecto y todos los programas que nuestro buen gobierno viene implementando. La caminata salió del complejo judicial en un ambiente festivo y ameno hasta llegar a la Casa Sandinista. Hoy cerramos, un sábado más, caminando con el frescor de la tarde, con lluvia, con sol, este pueblo avanza y aquí estamos, todas las familias nicaragüenses celebrando. Aquí vemos al pueblo manifestándose en apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, a sus candidatos, en estas próximas elecciones vamos a barrer con las alcaldías. Aquí estamos respaldando la fórmula y vamos para adelante por más proyectos, por más victorias, por más caminos, por educación y más salud. En estos nuevos tiempos, las familias nicaragüenses disfrutan del progreso y bienestar que ha brindado el gobierno de Nicaragua a través de los programas y proyectos socioproductivos que se han ejecutado en todo el país. Multinoticias, Yudelis López.